El Censo Nacional de Población y Vivienda arrancará en Nicaragua este martes 30 de abril de 2024. Más de 8.000 empadronadores recorrerán durante un mes todo el país, según el gobierno del FSLN. Este es el primer censo de población y vivienda que se ejecuta bajo una administración de Daniel Ortega. El último censo nacional se realizó entre mayo y junio de 2005, bajo el gobierno del presidente Enrique Bolaños. Ortega declaró de interés nacional a los censos de 2024, incluido el quinto censo nacional agropecuario, a realizarse posteriormente a los censos de población y vivienda. En un decreto publicado en la Gaceta Diario Oficial del 8 de agosto de 2023, Ortega ordenó al Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE realizar los censos. El INIDE preveía contratar a más de 9.000 empleados temporales, entre encuestadores informáticos y técnicos. Vamos a capacitarnos hoy con 8.000 encuestadores, personal técnico, coordinadores municipales que estarán recogiendo de manera profesional y respetuosa, además respetuosa de cada uno de los lugares que vamos a visitar. La planeación de los censos se ha dado bajo una política de secretismo gubernamental. Se desconoce cuál es su costo, de dónde saldrán los fondos y cómo lo financiarán. El Presupuesto General de la República de 2024 no establece una partida específica para los censos y tampoco los fondos asignados al INIDE lo contemplan. El único dato que se conoce es que el INIDE desembolsará 92.9 millones de Córdobas en los salarios de 9.019 empleados temporales, según calculó Confidencial basándose en la información publicada en las convocatorias de empleos. De acuerdo con el INIDE, contemplaban contratar a 8.729 empadronadores por un mes, con un salario de 9.156.08 Córdobas cada uno, lo que suma 79.9 millones de Córdobas. Además, por tres meses, contratarán a 160 informáticos con un sueldo mensual de 16.480.94 Córdobas, que suman 7.9 millones de Córdobas. Unos 130 técnicos serían contratados por tres meses con un salario mensual de 13.001.63 Córdobas, que suman 5.07 millones de Córdobas. A los salarios se les tiene que agregar otros gastos como la compra de equipos tecnológicos, utilería, transporte de los empleados y pago de servicios públicos. El régimen también mantiene ocultos estos costos. En todas las alcaldías del país y los distritos de Managua se establecieron oficinas del Censo Nacional de Población, donde se coordinaron las contrataciones y se capacitaron a los empleados temporales y personal municipal de apoyo. El diario La Prensa denunció que las capacitaciones fueron politizadas, ya que los locales estaban llenos de banderas rojinegras y otros símbolos del Frente Sandinista. De acuerdo con la convocatoria de empleos, Managua es el departamento donde más empadronadores se contrataría con 1.554, seguido de Matagalpa con 844, Ginoteca 727, mientras Río San Juan es donde menos se emplearon con 229. En sus redes sociales, el INIDE ha adelantado algunas de las preguntas del Censo, enfocadas sobre datos de los habitantes como el sexo, la edad, el estado civil, así como las condiciones de vida del hogar, las condiciones de la vivienda y los ingresos de sus habitantes. Una de las preguntas es ¿cuántos años de antigüedad tiene tu vivienda? Otra es ¿cómo eliminas la mayor parte de la basura en tu hogar? También se preguntará sobre los familiares en el extranjero, así como si reciben remisas del exterior. En los medios de propaganda orteguista, el INIDE ha insistido que la información del Censo será usada solo para fines estadísticos. Varios sociólogos han advertido que el ambiente de represión en Nicaragua provocará que la población omita información. Sin embargo, los empadronadores están obligados a informar a un supervisor sobre los casos de personas que se niegan a brindar la información censal y moradores ausentes, según el perfil de puesto publicado por el INIDE. Además, los empadronadores podrán realizar nuevas visitas a las viviendas, hogares y establecimientos económicos para corregir alguna inconsistencia en la información levantada. Los invitamos a conocer más sobre el noveno Censo Nacional de Población y el quinto Censo Nacional de Vivienda en nuestro sitio web confidencial.digital.